Este es un flash informativo de ITV Canal 28. Desde la Policía de Misiones informaron el estado del terreno que fue usurpado en la zona hotelera. Bueno, esto ocurre el domingo pasado. En horas de la tarde se toma conocimiento que en una propiedad situada sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 3 y medio, frente a un hotel reconocido de esta ciudad, habría un grupo de personas que se estaban apoderando de unas fracciones de tierra que había en el lugar. Constituyó una comisión policial, constató la veracidad de esta información y se pudo determinar que en el lugar había aproximadamente 14 familias, totalizando aproximadamente más de 30 personas, entre niños, menores, adolescentes, adultos y mujeres. En el lugar ellos ya estaban realizando una limpieza de todo el terreno de estas fracciones. Estaban realizando también la construcción de viviendas tipo precarias, por lo cual la personal policial se entrevista en el lugar con estas personas a fin de requerirles e informarles en qué estaban incurriendo en todas las leyes y los cuales podrían ser recaídos si ellos llegaban a usurpar ese terreno, ya que por el momento se desconocía a quién pertenecía. Posteriormente estas personas manifestaban que ya estaban cansadas de tantas promesas que recibían por parte del gobierno, por lo cual quedaron apostados en el lugar. Se presentó posteriormente el ciudadano que manifiesta ser empleado de la UTE, una empresa que manifestó ser propietario del lugar, pero habiéndosele cedido a la empresa, él como en su carácter de empleado, por lo cual para mermar cualquier situación de conflicto, de violencia, la empresa optó por una opción de donarles una parcela de tierra, por lo cual están estas familias en el lugar. En el lugar también quiero aclarar que estuvo en todo momento personal policial a fin de evitar todo tipo de disturbio, de situación de violencia, de conflicto, ya que hay muchos menores, niños y adolescentes, y no hubo ningún inconveniente ni problemas algunos. Estas familias que manifiesta usted no han sido desalojadas del lugar. No han sido desalojadas, desde un primer momento se tomó conocimiento de todo ello y se puso en conocimiento a su señoría, el juez de instrucción, el doctor Fernández Rizzi, y en todo momento personal policial estuvo prestando la colaboración y también informándoles acerca de lo que ellos estaban haciendo en el lugar. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas.